Se mostró confiado y olfatió un buen agurio para este lunes, fecha en el que el Jurado Nacional de Elecciones definirá si continúa o no en la carrera electoral. A la entrevista que tuvo en panorama, el candidato de Todos por el Perú se dirigió al fronte del Jurado Nacional de Elecciones donde lo esperaban decenas de sus seguidores, quienes realizaban una vigilia como muestra de apoyo. Llegó sonriente y con un ramo de flores moradas las cuales estaban destinadas para su querida Michelle, quien en todo momento se mostró más que feliz por el presente. Pese al optimismo que se reflejaba en su semblante, Guzmán expresó su malestar contra la entidad electoral. El día de hoy ha salido información en los medios dando evidencia que el PPC en su alianza con el APRA no ha cumplido la ley, que no se ha organizado esa asamblea extraordinaria, el Congreso extraordinario y sin embargo el Jurado Nacional al parecer no dijo nada y ha hecho que ese caso pase. Esto haciendo referencia a una falta administrativa similar a la de Todos por el Perú por parte del Partido Popular Cristiano. La respuesta de dicha agrupación no se hizo esperar. El señor Guzmán o quien haya investigado esto lamentablemente pues tiene una ensalada en la cabeza porque no conoce el partido, no conoce nuestros documentos. El Congreso ordinario y extraordinario fue convocado hace 60 días de anticipación. El líder de Todos por el Perú aprovechó la complicada situación en la que se encuentra su candidatura para desligar vínculo alguno con el nacionalismo. Si nosotros fuéramos los candidatos del nacionalismo ¿Ustedes creen que tuviéramos los problemas que ahora estamos enfrentando? Guzmán dijo sentirse feliz de haber pasado un San Valentín más al lado de su esposa. Michelle no se quedó atrás y respondió de esta forma. Tengo mucho orgullo de él y de los peruanos que están en esta lucha con él. Ambos sellaron su agitado día con un beso ingresaron a una de las tiendas armadas frente al Jurado Nacional de Elecciones. ¡Jugos Presidentes! ¡Jugos Presidentes!